Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí les agradezco a Dios que te Querían llamarle que ya estamos ya en YouTube, muchas gracias por todo su apoyo 912 personitas, ya hemos formado una comunidad y prometo estar en las buenas y en las malas Para apoyarlo a cada uno de ustedes También espero su apoyo La meta es mil seguidores este año o hasta dos mil Y entre dos años llegar a los 100K, y si podemos llegar a los 100K mucho antes, mucho mejor El video se lleva, como pueden ver en el titulo del video, ya estaremos chetando más mi cuenta Sacándonos la encuadora 3 en 1, la más cara Como podemos ver, veremos recalcimientos y amantes Y pendientes a las salas que van a ver, a los mil seguidores Estaré sorteando 5 pages élites Estaré enviando salas Y también estaré dando recarga a mil diamantes Por un sorteo a dos jugadores Eso va a ser alas Para que no le digas nada, no le estás dando a tus amigos, a tus primeros, no, nada Entonces listo, aquí los dejo con este tipo de video Van a reclamar las recompensas Y este es también a tener recarga, vengase para acá Y esto no es así Esto no puede conocer, también lo vamos a reclamar Esto no puede convertir, ni siquiera está demandando no nos da como la que no es la inco la inco la inco toque web si que es esa este es toque web le vamos a tener 1 perfecto directo la inco la inco 3 en 1 nos queda una piedra revolución ahora nos vamos a a ver vamos a ver si esta la escopeta todavía por ejemplo se ha ido la escopeta tan raro tan raro escopeta por eso se ha ido la escopeta entonces la que tanto quería entonces si no esta tienda misteriosa 3 en 1 carga 3 en 1 tienda misteriosa torre al rey no esta no esta ya no 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 cuando tenemos adquirido adquirido adquirido, adquirido, adquirido